Miércoles Santo en la Campana de Nueva Andalucía, donde va a salir ahora el Cristo del Perdón y Nuestra Señora de la Esperanza, que sale de la Casa Hermandad, aquí en la Plaza de la Iglesia. Todo preparado, un trono que se ha preparado con mucho esmero, con mucho amor y que muchas de las mujeres van a aportar ese paso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos ya preparado casi todo, saldrá primero el Santísimo Cristo del Perdón y luego saldrá la Santísima Virgen de la Esperanza. Ahora el recorrido único que tenemos, que es hasta los bloques abajo, cogiendo por los albastros y el regreso, por el contrario, hasta la Iglesia otra vez. O sea que ya no es como antes, que se hacía un día la parte de arriba de la campana y otra la parte de abajo. Ahora es un solo recorrido. Y ruego a las personas que vengan a ver la Semana Santa, que no tenga que ir Cristo y la Virgen a ver a las personas. Pues sí, muy bien dicho, hoy también un acto solener, cuando vemos las señoras con mantillas negras, por eso hoy los colores reglamentarios para este paso. Bueno, el color de hoy es verde, porque es Esperanza, aunque las mantillas vayan de negro. Y el viernes salía también con mantillas negras, porque era del dolor. Hoy simplemente tenemos las mantillas negras y los niños que van con túnicas moradas, que es del Cristo, y otros con túnicas verdes, que es de la Virgen de la Esperanza. ¿Por qué cree usted que hay tan poco público, un acto tan bonito que es de aquí, de Nueva Andalucía, que estáis todo el año preparando? ¿Por qué cree usted tan poco público? Bueno, es que resulta que parece ser que de unos años a la fecha los padres no se preocupan en inculcar la religión a sus hijos. De hecho, la banda de cosnete y tambores que había en Nueva Andalucía, perdón, se perdió porque eran unos irresponsables los niños, porque no asistían a los entrenamientos, a los ensayos, y se perdió la banda de cosnete y tambores. Y hoy pues está pasando eso. Hay que comprar la banda, tenemos escasez de portadores de trono, por eso, porque es que no son responsables en venir. Si te gusta una cosa, ven y ensaya. Si no te gusta, pues no venga. Pero para sacar un trono hay que ensayar. ¿Cuántas personas sacan hoy el trono? Cuarenta y... Aproximadamente la Virgen llevará unos cuarenta y cinco, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, a ver si vienen todos. Y el Cristo pues llevará unos treinta y algo. ¿Se acompaña hoy el tiempo? A ver, el tiempo. ¿El agua? La primera cadena dijo que no iba a llover. Que, digamos, hasta excepto a ver si la falda de la Sierra Blanca nos protege y que no llueva. Pues igual lo libramos aquí, lo libramos. Yo creo que sí. Pues muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. Bueno, Manolo, también aquí, todos los días además estás aquí sacando estos pasos y apoyando también, ¿no? Que hace falta más gente que apoye todo este trabajo, porque es un gran trabajo. Hombre, buenas tardes. Pues un año más, ¿no? Arrimando el hombro, nunca mejor dicho, para llevar a Nuestra Señora del Dolor y la Esperanza por las calles de la Campana. Y bueno, pues como dice siempre, todas las ayudas y todas las manos son necesarias para lucir un trabajo de una cofradía, en la que no solo es este día en el que procesionamos, bueno, además del Domingo de Ramos, Viernes Santo, de lo que son los cultos en Semana Santa, sino un trabajo que llevan durante todo el año de 365 días para que hoy podamos estar aquí en esta plaza, pues para poder salir en procesión. ¿Qué destacaría de este paso? ¿Del trono, de la Virgen de la Esperanza o del Cristo? ¿Qué destacaría? Bueno, pues son, los espectadores los conocen y los campaneros los conocen, son tronos sencillos, humildes, pero ahí radica la riqueza, ¿no? Lo decía en mi pregón, la humildad hecha riqueza, que es lo que consigue la campana, con mucho respeto y con mucha devoción hacer grandes a nuestros titulares en estos tronos, con hombres y mujeres, que son muchas las mujeres que se han incorporado a este desfile, a sacar los tronos en la Semana Santa y que ya vamos evolucionando, ¿no? El término, hace unos años se empezó a comentar en Málaga, porque tradicionalmente eran hombres de trono y ahora con la incorporación de las mujeres, también hay que decir hombres y mujeres de trono, pero hay una nueva definición que son hombros de fe, que yo creo que define muy bien lo que es el papel que hacemos esta noche, junto con mis compañeros, yo y con mis compañeros y compañeras. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos con la hermana mayor, Ana García, que ella, bueno, pues siempre nos atiende a los medios, nos habla y la verdad es que nos encanta siempre, que siempre el hermano mayor, el hermano mayor, pues nada, una hermana mayor también. Claro, es que tenemos que tener la igualdad, además esta hermandad, como tú ves, las mujeres abundamos. Sí, ¿verdad? Incluso se caen los pasos, ¿no? Sí, teniendo en cuenta que tanto el paso del Cristo como el paso de la Virgen son mixtos, los portadores y portadoras, incluso el traslado del Viernes Dolores lo hacen las mujeres. Bueno, veo que inculcáis a los más pequeños también estas tradiciones nuestras, y vamos bien acompañadas. Sí, hombre, la familia es mi sobrino, y lo lleva haciendo pues desde chiquitito, chiquitito, entonces le gusta, él viene todos los años para su Semana Santa de Marbella, o mejor dicho, de Nueva Andalucía. ¿Qué pasa, que no hay mucha afluencia de público? Bueno, la gente esperan a última hora, pero después sí que es verdad que se nos van uniendo por el camino, y además con las inclemencias del tiempo muchas personas creerán de que no salimos, pero si salimos después se nos van arrimando. Ana, ¿qué destacaría de los pasos de hoy, tanto de la Virgen de la Esperanza como del Cristo de la Virgen? Pues mira, todo el mundo lo conoce y sabe cómo son. Lo que destacaría es con el esmero que lo han adornado las mujeres. El adorno, mira, los adornos florales lo hacen un grupo de mujeres de la hermandad, son hermanas cofrades, son hermanas de la Junta, entonces el martes santo se dedican a engalanarlos. Ellos limpian los tronos, le ponen las flores con todo el esmero del mundo, tanto al Cristo como a la Virgen. Terminan el martes por la noche y el miércoles por la mañana le vuelven a hacer una visita para darle el último retoque, para que todo vaya a la perfección, de que no haya una flor que esté más escondida, de que un leenlecho estén a la punta mal, pues tú sabes, y eso es lo característico de hoy. El amor con que ellos cuidan a sus santos titulares. Una cosa también tradicional son las saetas. Una cosa que yo no he solido escuchar aquí, una saeta o a la Virgen o al Cristo, ¿se suele? ¿Tú sabes cantarla? Sí, sí hay, durante el recorrido, sí hay mujeres que le encantan saetas. Ha habido años que le han cantado saetas. Eso también es la espontaneidad de cada persona. Tú sabes, con promesa, tú sabes que hay gente que canta muy bien, muy bien, y a la hora de ponerse delante de un micro les cuesta. O que les gustan estar más bien escondidas. Pero que sí que hay. ¿Qué le pedimos a la Virgen? Mira, yo le voy a pedir a la Virgen y al Cristo, pues que nos mantenga igual que nos ha mantenido este año. Que podamos seguir luchando por ellos, por y para ellos, y poder salir adelante. Muchas gracias. A ti, guapa. Vanessa Ortídez nos habla también. Ella está aquí pendiente de todo, como el primer día que estuvimos, y siempre, todos los años. Así que vamos a documentarnos un poquito de este paso y de todo cómo va a transcurrir. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias por venir. Y desde aquí desear a todas las cofradías que hoy salen, pues una buenísima procesión en fe y dando testimonio. Y a ver lo que nos acompaña el tiempo. Que eso es un directo inevitable. De momento igual hasta nos salvamos, ¿no? De momento. Lo que pasa es que hay cofradías que ya han comunicado oficialmente el acortar recorrido. Ya nos están llegando mensajes. Pero bueno, nosotros todavía nos queda un ratito y nos queda un poquito todavía de ver qué va a suceder. Pues coméntanos un poco de cómo va a ser la puesta en escena, ya una vez que sabes. Bueno, pues mira, como siempre, con una participación de cantera, como yo digo, de la cantera de Nueva Andalucía, de la campana, padres, niños y jóvenes. Se ve reflejada aquí, pues, en el acompañamiento de los portadores costaleros que tienen mérito. Muchos incluso han pedido de vía libre para poder venir y no trabajar. Padres que acompañan. El grupo de los niños representa con los monaguillos, los nazarenes, el grupo de madres que van con las mantillas. Y el protocolo es como siempre, pues con las cruguías, con sus faroles, con los estandartes, con las dos imágenes, los dos pasos. Como siempre un recorrido solemne, un procesionar por nuestras calles, dando lo mejor de nuestros sagrados titulares. Porque es un esfuerzo muy grande y que la gente devota y la que nos une, pues, este sentimiento nos encanta ver recorriendo nuestras calles. ¿La banda de dónde es? La banda es del Burgo, es la Nuestra Señora de la Encarnación del Burgo, de cornetas y tambores. Además tiene muchísimo mérito, pues, como todo colectivo, toda asociación o toda agrupación se renueva con su cantera. Y entonces nos hace muchísima ilusión también ver que también tienen componentes jóvenes, que ellos van renovando y van montando. Y, bueno, pues, es la banda que nos acompaña. Vamos a recordar la próxima procesión que tenéis para las personas que quieran, que sepan el horario. ¿Y cómo va a ser el recorrido? Bueno, la próxima procesión es vía Crucis. Por altares también es un recorrido por aquí, por la zona, y será el viernes y también saldremos a las 8, cargando el Cristo en la Cruz. Y habrá altares, pues, que colectivos y gente en la calle, pues, va realizando. Y luego ya el domingo de Resurrección tenemos el traslado, también un pequeño recorrido por aquí, por las calles de nuestra parroquia con el Resucitado. Lo sacan mujeres, ¿eh? Lo sacan mujeres y esto es importante. Esas mujeres, esas almas que, además, aquí también quiero hacer una mención especial a ellas, pues, porque, bueno, formamos parte, ¿no?, un grupo de mujeres que también decidimos poner el hombro. Y ellas la hacen con una ilusión tremenda y le ponen un empeño y no fallan, ¿eh? Entonces, caras que se repiten cada año y nuevas incorporaciones y las mujeres, un valor aquí añadido al que le tenemos muchísimo cariño. Por último, ¿qué le pides a Crucis y a la gente? Bueno, yo lo que le pido de verdad es la salud para todos, que a nuestra zona, a nuestro barrio, a la humanidad entera, pues, bueno, pues, que tengamos ese corazoncito que a tono de une. Y yo creo que hoy la cofradía se une en el alma de Notre Dame, de la catedral también de Notre Dame y de esa tristeza de un patrimonio, de un bien espiritual. Y que, bueno, estamos con esos corazones, estamos en el corazón de todo el mundo y en las necesidades. Pero yo creo que hoy le damos un pellizquito de cariño a, bueno, pues, a este incidente que ha sucedido y que esperemos que puedan salvar lo máximo posible. Muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias. Saludamos a Cristóbal Garre también en esta plaza de la iglesia de Nueva Andalucía, La Campana, y que se va a dar ahora mismo. Bueno, ya estamos esperando que salga ese paso. Pues sí, ocho, ocho y cuarto nos dicen que va a salir. Sí, han estado mirando el tema del tiempo, parece ser que les respeta el tiempo. Los ordenadores están diciendo que va a llover como nueve, nueve y media, pero ellos con Teleilusión del Mundo van a intentar hacer, aunque sea, el recorrido corto. Hay gente que está con muchas ganas y esto hay que disfrutarlo. Sobre todo que hemos visto muchas, del año pasado este, muchas renovaciones. Hay mucha gente joven llevando los tronos y eso la verdad es que hay que disfrutarlo. Es su momento, llevan un año trabajándolo, así que aquí estamos para acompañarlo y para ver cómo disfrutan ellos y disfrutan nosotros también. Hemos estado pendientes de las noticias de la Catedral de Nostradán, también es una noticia triste, pero que hay muchos fieles que piden, quizás que se arregle pronto y que se pueda recuperar esa joya. Bueno, la verdad es que una joya, era uno de los monumentos más visitados del mundo y es una auténtica pena verla, como la hemos visto en alguna ocasión, y verla quemarse, la verdad es que era una pena. Ahora se habla mucho de ese tema, parece ser que el techo no estaba todo lo bien que hacía falta, con lo cual, bueno, dicen que podía haber sido peor incluso que se cayera ese techo en malas condiciones en un oficio, con lo cual, bueno, vamos a pensar que es un poco de daño que se le puede recuperar, porque al final se puede restaurar, no es una zona, las zonas más, digamos, las torres, el campanario y los rosetones, pues se han permanecido sin problema, así que, bueno, el techo se puede restaurar, así que pronto lo veremos. Es una auténtica pena, pero bueno, todo seguro que se arregla pronto. Gracias a vosotros. Como todo lo que nos pasa, pero nosotros tenemos que superar la dificultad de siempre. Tenemos ahora una cierta preocupación, pero vosotros que tenéis que ser todos los jóvenes y os coméis el mundo, y con la Virgen y con el Señor nos comeremos más el mundo y la vida. Donde lleguemos, llegamos, porque salir es suficiente como para dar un testimonio de presencia y de fe. Ok, ánimo muchachos, muchachas, y vamos a rezar a la Virgen de María, Dios te salve María, llena de gracia, señores por ti, bendita eres y bendita a todas las mujeres y con el fruto del vientre de Jesús. Un poquito a la izquierda. Un poquito. 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 Gracias. 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 Gracias.